Aunque no es competencia de la Asamblea Legislativa dirigir la política exterior de El Salvador, algunos diputados respaldan y otros critican la decisión del presidente Bukele de expulsar diplomáticos del gobierno venezolano, del mandatario Nicolás Maduro. Dicen que es una buena medida de presión para reorientar la democracia en Venezuela. La decisión del presidente es una señal que está enviando en el sentido de que el pueblo venezolano regrese a un ambiente de paz, de armonía y en democracia como siempre lo tuvo Venezuela. Acompañamos esa decisión que ha tomado el señor presidente y creemos que es importante y por supuesto que bueno que realmente se tomen este tipo de decisiones y estamos plenamente de acuerdo. Opinión que no comparten dirigentes del FMLN. Creen que es una decisión con criterios ideológicos y no diplomáticos. La hemos rechazado de manera categórica, no solo por la forma sino también por el contenido. Esa no es la manera de hacer política internacional. Hemos venido construyendo una política internacional, un sistema de relaciones internacionales sobre la base del respeto, sobre la base de la buena comunicación, de la buena relación, de la buena cooperación. Particularmente he desconocido el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, pero de eso a romper relaciones diplomáticas con un pueblo, con el pueblo venezolano, pues yo tengo mi reserva. Respeto la decisión del presidente, espero que en corto plazo puedan restablecerse las relaciones en carácter diplomático. La controversia diplomática entre el gobierno de El Salvador y el de Venezuela sigue su desarrollo, a la espera de los efectos colaterales que estas decisiones traerán para ambos países. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.